¡Chumba! Oye, ella es chumba pero la tiene grandota, ¿oíste? Dices que estás fronteando con los maones de Bulbu Mami, yo te zumbó sin rumbo y te tumbo diciéndote Y el pesaico me dijo que te dijera Que supuestamente a ti Hay ese traguecito, aquí ya no te va Ya no te va Poco te quiere, seguí, ya te va a tu tierra Ya no te pega Con un cito presado, ya no te queda ¡Date falcao! ¿Qué quieres, esto? Hay ese traguecito, aquí ya no te va Poco te quiere, seguí, ya te va a tu tierra Que no te pega Con un cito presado, ya no te queda ¡Date falcao! Que yo te digan haciendo chumberas Ok, para, 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 para Oye, J-Kings, un gato y corte de lo nuevo A ver si el nígue no se lo sabe ¿Tú crees que se lo sabe? Claro que sí Ay, mami, déjame tocarte ahí na' más ¡Ahí! ¡Ahí, ahí na' más! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí na' más! ¡Pero ahí na' más, mamá, me! ¿Qué es lo que yo quiero es tocártela? Tocártela ¿Qué es lo que yo quiero es guayártela? Estrujártela Calentártela Y no lo pienses mucho que se te hace tarde ¡Date, déjame tocarte ahí na' más! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí na' más! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí na' más! ¡Pero ahí na' más, mamá, me! Ahora sí estamos ready Vamos a ver si esta gente se sabe de esto también Tú me descansa los demás Mucho coqueteo Y no hace na' Mucho bla, bla, bla Bucci y pluma Na' más, que tú eres Bucci y ma' Y pluma na' más Y tú no das na' Mami, mami Que tú eres Bucci y ma' Bucci y pluma na' más A mí te encanta roncar Eso deja el fronteo Que en este juego yo sí que saqueo Tú ya te va a ti te encanta roncar Y no haces na' Y tú eres Bucci y pluma na' más Y Bucci, 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 Bucci y pluma Roncaste tu problema Y te diste con los masatos Y ahora tú no quieres hacer na' So Bucci y pluma So Bucci y pluma na' más Shiba